Música Te dice que lo quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Te dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Te dice que lo quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Me dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Sé que a ti te tengo aprendida Sé que a ti te gusta esta vida Superando todo lo que hacía Este es mi nuevo melodía Esta falda corta me encantó Ese bailo nada me encendió Cómo me lo mueve con sabor Mami, mejor dame de tu amor Cuando yo te vi de vestir Te fuiste pa' mí, te tuve que abrir Cuando yo te vi de vestir Te fuiste pa' mí, te tuve que abrir Sé que están hablando mal de mí Porque se espera roba de ti Esto es moda mía en la nueva Ahora la controla a mi manera Me dice que lo quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Me dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Me dice que lo quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Me dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Sé que están hablando mal de mí Porque se espera roba de ti Esto es moda mía en la nueva Ahora la controla a mi manera Sé que están hablando mal de mí Porque se espera roba de ti Esto es moda mía en la nueva Ahora la controla a mi manera Si seguido amamos Siempre controlando Si seguido amamos Siempre controlando Me dice que lo quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Me dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Me dice que lo quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Me dice que lo quiere tocar Me dice que lo quiere tocar Me dice que lo quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Me dicen que me quieres amar Solamente quiere jugar Me dicen que lo quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Me dicen que me quieres amar Solamente quiere jugar Me dicen que lo quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Me dicen que me quieres amar Solamente quiere jugar Me dicen que lo quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Me dicen que me quieren amar Solamente quieren jugar